Ocho Manoel, un gallo peligroso ese ¡Echo Manoel! ¡Ay! ¡Ay mamá! ¡Ay Manoel! ¡Ay! ¡Ay! Manoyayán oteño un pollo que nació en el papayos lo llevó pa' la gallera a acabar con to' los gallos lo llevó pa' la gallera y acabó con to' los gallos ¡Echo Manoel! El gallo mocho de Manuel, con el que no se agujea El gallo mocho de Manuel, con el que no se agujea Matando a la trepica, ya llevo a nueve peleas Matando a la trepica, ya llevo a nueve peleas ¡Qué pájaro! El gallo mocho de Manuel, con el que no se agujea El gallo mocho de Manuel, con el que no se agujea Matando a la trepica, ya llevo a nueve peleas Matando a la trepica, ya llevo a nueve peleas El gallo mocho de Manuel, es un gallo condenado El gallo mocho de Manuel, es un gallo condenado Pues bueno que se lo busquen, el minuto está matado Pero bueno que se lo busquen, el minuto está matado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!